Partiendo de que esto es una propuesta genuina de La Paloma y dentro de esa seguridad interna que tenemos de que mostrando La Paloma como realmente es, vamos a ser elegidos es que hemos invitado a diferentes artistas y artesanos de la zona a participar en nuestro hotel y de alguna manera a exponer en nuestro hotel y a su vez esa exposición que tenga la posibilidad de venderse también entonces es una manera de potenciar que las enormes condiciones que tienen un montón de artistas y artesanos de la zona tengan la potencialidad de mostrar y de vender sus obras y en devolución nuestro proyecto está de alguna manera con la identidad de esa gente, con la identidad del palomense no estamos buscando realmente artistas o artesanías de otros lugares sino de aquí mismo, de La Paloma Daniel, ¿cómo preparan la temporada? es decir, la gente que quiera venir a La Paloma ¿de qué manera se puede informar? ¿cómo puede acceder a los servicios que ustedes tienen hoy aquí? Bueno, nosotros tenemos esa certeza de que lo más importante es la puesta hacia La Paloma que si bien nosotros, desde el complejo turístico Palma de Mallorca o de la administración del CEN, son dos propuestas valederas hay muchas más, por suerte y siempre sabemos que la gente no nos elige a nosotros elige La Paloma y desde ahí, dónde es que se va a quedar dónde se va a alojar, cuál es la propuesta que más le va a su necesidad y a su bolsillo o sea que seguimos apostando siempre fuertemente a eso el producto es La Paloma y desde ahí es que estamos empujando siempre a hacer cosas por La Paloma la gente hoy en día la manera en que llega La Paloma es el medio de información más importante que tiene son la web, internet, las redes sociales es casi que un boca a boca a la vieja usanza